Un cuento Zen, tomado el libro El Zen Habla, de Desai Chi Chung, Abril 2020 El Ciprés de Enfrente ¿Cuál es el significado del Dharma de Buda? El Ciprés de Enfrente Por favor, no use una metáfora con objetos concretos Bien, no lo referiré a nada concreto Entonces, ¿Cuál es el significado del Dharma del Buda? El Ciprés de Enfrente Las montañas son vida Buda Un arroyo es el Buda Blanco En la música del agua que fluye Vemos que el Ciprés resuena con la vida del Universo Y todo se convierte en un El Ciprés de Enfrente El Ciprés de Enfrente El Ciprés de Enfrente El Ciprés de Enfrente